Hola gente de mi canal, hemos llegado al museo, como les decía, Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelius Avedra, fíjense los días que atienden, el martes a diosna de 9 y 16, sábado, domingo, periodo de 10 a 20. Bueno, vamos a pasar a ver qué es lo que hay adentro. Ya estamos adentro del museo, ¿no? Pero sí, papá, mi mamá. Bueno, aprovechando la noche de los museos, salida gratis y espectáculo dentro del mismo museo. Escuchen el tango, hay funciones de tango cada una hora y obras de teatro. Vamos a presionar un poco de la música y ya nos vamos hacia adentro del museo. Estamos adentro del museo y aquí, fíjense, gente vestida en la época colonial. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, allá vemos los motos que es el patio, de estilo colonial también. El museo, todo bueno, por ahora vamos a ingresar adentro ahora para ver qué es lo que vamos a observar y qué es lo que hay dentro del museo. Bueno, vamos a ver cómo van, fíjense, hay abanicos, piezas de arte, pastillas de plata y de pato. Aquí vamos a ir mirando un poquito más. A ver, mostramos. Recuerden que la noche de los museos se hace a fines de octubre, a principios de noviembre. Y hoy es 4 de noviembre y estamos aprovechando la safari. Mirá, ¿qué dice que es fracarosa? Es que no se los mates. Mirá, bombillas, ahí el 12. La galera era muy importante porque la galera era muy cara, muy cara. Venía de la gente, le hago una cosita. ¿Usted sabe bailar? Porque es una tersulia, se baila toda la noche. Bueno, es el hombre, yo soy el terror de baile. ¿Sí? Sí, sí, yo soy mi tarjetero. ¿Tarjetero? Mirá, me derrocha, gracias, por esto. Más de los baratos. ¡Ja, ja! Impicioso, ¿verdad? Si yo le dije antes del río Kike tenía 50 años, ahora son todos los baratos. No, no le conozco. Yo le conozco. Yo le conozco con el negro. Yo le conozco con el negro. Yo le conozco. Yo le conozco con el negro. Yo le conozco con el negro. No, no, no. No. El baile de una tersulia, por ejemplo, es el minuet, la gabota. Ah, qué divertido. Si hiciera un baile a que era acompañado por, por ejemplo, los baratos. Es un barato, obviamente, de 1810, 1816. Venía de Francia, el estilo imperio, lo trajo Josefina, la esposa de la colonia. Pero no, escúcheme, en la época de la colonia no se vestía con el miniaque y el minuetón. No, no, no. Eso fue mucho después de la época de Rosa. A ver, me decía, ahora es una primaria. No, no, 1810, 1816, 1812, era ese vestido, el vestido estilo imperio, con un corte princese que tenía un lazo y le acabamos de poner la fila. Bueno, llegamos al salón de las monedas y, como fíjense, todas las monedas y billetes de la época, los primeros que han salido, 1827 estamos hablando, pero aquí hay monedas que se explicaba, y fíjense, miren lo que dice esta, por ejemplo, concordina, 8 reales de plata, rey Carlos II, Carlos II, ¿no? Cerca, por tu sí, más o menos, en el año 1667, fíjense, es lo que son las monedas, no tenían casi forma, ¿no? Hoy en día, son más circulares. Sí, esto es lo que es, obviamente que esto es un pedazo que se va a prescatar, pero es del año 1673. Muy hermoso, muy lindo de visitación, para el que le gusta la historia. ¡Caballero! ¿Cómo le va? Con PSP ¿Te digo los pecados? ¡No, por favor! ¡Levántese! ¡Ya que lo veo! Necesito que colaboren con el nuevo proyecto del General San Martín Es un misterio y es un secreto Sí, tiene que colaborar con muchas joyas, muchos alimentos en tarjeta de crédito ¿Cuándo viene una fiesta? No ha sido de mozo loco, ¿no es el mismo? ¡Shh! ¿Qué hago de todo? Soy científico mozo, ingeniero, carpintero zapatero y hasta repostero, si se falta Hijos míos, los bendigo ¡Tengo noticias! Tengo órdenes y tengo noticias. Necesito que me sigan Necesito voluntarios Es un secreto ¡Síganlo! ¡Síganlo! Tengo que verificar que no hayan realizado ¡Síganlo! ¡Síganlo con el recorrido! ¡Síganlo con el recorrido! Bueno, aquí estamos en el puerto de Buenos Aires Los primeros momentos del puerto y cómo fue evolucionando el puerto de Buenos Aires Tengo unos billetes y los 70 y pico ya no y el peso le comen Ah, sí, estos son más... fíjense que estos son más recientes De estos me acuerdo, de los autorales, por ejemplo Este es del año que nací yo Este es del año que nací yo, ¿verdad? Sí, sí El peso... El peso... El peso me va a correr Y el peso obviamente ya es del 92 Pero sí, me acuerdo de coleccionar billetes y me acuerdo de tener este, por ejemplo de 1935 Sí Este también me acuerdo de tenerlo de 1891 Sí, creo que todavía lo conservo Pero hay muy, muy... muy buena... o sea... muy buena referencia a lo que es billetes monedas, nacionales Aquí en el salón donde vemos los trajes masculinos y femeninos Fíjense que la diferencia es que la mujer usaba antes todo holgado y el hombre que usaba los trajes apretados Bueno, esto fue cambiándome el tiempo, ¿no? Bueno, fíjense, acá está ¿Cómo estaba planificada la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, ¿cómo va evolucionando toda la ciudad? Viene en el Teatro Colombo Ese es el Teatro Colombo Buenísimo ¡Cosentra el disco! ¡Cosentra el disco! ¡Cosentra el disco! ¡Cosentra el disco! Bueno... Si escucharon gritar es porque dentro de lo que es el museo están haciendo una obra de teatro ¿Sí? Están haciendo un mini recorrido por el... dentro de lo que es el museo representando lo que era el cruce de los Andes y lo que eran las reuniones de tertulia ¿Sí? Informándonos de cómo se vivía en esa época una obra de la moda fíjense las peinetas que usaban como ustedes están grandes, ¿no? y quieren modelos que hay pero... lo importante era... la grandeza que tiene cada una de estas bien gigante era en moda de ese entonces llegamos a una obra más grande que está acá en otro... en otro rincón del museo fíjense fíjense miren lo que es muy... un modelo muy... muy lindo, muy trabajado fíjense arriba el nombre que se entra bueno... las usaban... las mujeres en cada una de las tertulias bueno... aquí llegamos a ver lo que es el acta de declaración de una linda vecina en San Miguel de Tucumán es una... es firmada por todos los integrantes que están en moda bueno... se los recomiendo porque es un hermoso... hermoso... museo y aparte... las piezas tan importantes que tiene el museo por dentro como les comentaba al bailar con el hombre una mujer tenía una de estas flores en cada uno de sus zapatos o sea una y una una roja y una blanca y se le entraba el vestido en el caso de no querer nada con el hombre sería una flor de color blanca y si quería algo con el hombre podría levantarse del otro lado del pie donde... en el otro pie donde tendría la flor esa batalla cuál es? acción viva la conferencia argentina mueran en los arvores unitarios bueno... esto ya es unitarios y federales ¿no? aquí estamos para adelante con el tiempo bueno... eh... nada... aquí estamos en el gobierno ruso ya Fíjense, la mazorca, como implementaba el método de tortura. Bueno, volví a un salón que me interesó, que era el de las armas, porque me llamó la atención estas tres. Estos armas que están acá, que son de la Guerra de la Triple Alianza, aproximadamente en 1865-1868. Fíjense, las navajas, lo que son, muy grandes, ¿no? A comparación de lo que conocemos hoy. Bueno, todas estas armas se utilizaron en la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Pero no con la caída de López en Paraguay, en Cerro Puebla. Bueno, entramos a la sala donde hay muchos óleos o pinturas, no sé si son óleo porque no soy experto en esto. Sí, lo que les puedo decir es que la pintura de arriba, es esta, la que estamos en pantalla viendo, corresponde a lo que es la Batalla de Caseros. ¿Sí? Y se llevó adelante el 3 de Febrero de 1852. Bien, vamos a seguir mirando. Miren esto, del Ejército Libertador. Esto era como un peliscopio, ¿no? Se llamaba Catallejo. Y bueno, nada. Es del Ejército Libertador, o sea, de las invasiones inglesas, estamos hablando. No del Ejército Libertador que cruza los Andes, sino del que libera la ciudad de Buenos Aires, después de la primera invasión de los ingleses. Seguimos mirando por este lado porque hay más objetos de la época. Miren este, de porcelana, con manuelas de rosas. ¿Sí? Bueno, seguimos. Este salón es todo de monitores federales y más precisamente de rosas. Ahora tenemos el Facundo Quiroga. Seguimos mirando un poquito más rosas nuevamente en la pintura. También la tenemos al General Paz. Ahí lo vemos en pantalla. El Facundo Quiroga. Aparentemente era parte de vigente del año 1836. Ahora tenemos a Bernabino Rivadavia. También en jarrón de porcelana. Rosas y su mujer. Seguimos, escurran. Por último salimos afuera para recorrer lo que es el jardín del museo. Está bastante bien decorado. El museo, hay cañones, alfibes, cosas de la época, ¿no? El mismo museo detrás colonial. Obras de arte del costado. Hay unas costas fuentes también. Bueno, como les decíamos, acá estamos en el jardín. Y miren qué lindo estatua, ¿no? Las palmeas, una noche estupenda. Fíjense la luna. El ruido de las ranas, sí. Que seguramente están en el agua o en el pasto. Y bueno, y detrás nuestro lo que es el museo donde ahora tocando distintos tipos de música, ¿no? Vamos a hacer una milonga, cuya compositora es una gran pianista y compositora que se llama Sonia Possetti. La milonga se llama Bailarín. De esta noche de museos. La noche de los museos. Para hacer y de la noche de ojos. Con羅na.